El Banco Centroamericano de Integración Económica realizó una donación por 5.000 dólares a la Comisión Nicaragüense de Ayuda al Niño con Cáncer y Leucemia, contribuyendo en mejorar la calidad de vida de los centroamericanos y asegurar el tratamiento médico oncológico de 600 menores con cáncer. Como parte del aporte entregado por la Dirección del BESIE en Nicaragua, la Comisión podrá adquirir cerca de 2.000 pruebas de biometría hemática, las que permitirán realizar un diagnóstico más preciso de enfermedades como leucemia, anemia e infecciones a niños y niñas que reciben atención en el Departamento de Hematoncología del Hospital Infantil Manuel de Jesús Rivera, la mascota. La relación de Conanca y el BESIE en los últimos años ha sido de gran importancia, ya que con las donaciones económicas otorgadas se han logrado mantener los niveles de sobrevivencia del cáncer infantil a un 65%. Durante el año 2022, Conanca aplicó un total de 13.738 quimioterapias, realizó 16.119 consultas médicas, 17.417 biometrías hemáticas, entre otras acciones, y se atendieron a 277 casos nuevos de niños diagnosticados. Para Noticias 12, Luisa Centeno.